Ven regalo para la hijeda Y tu Lucero que te regalas a ver? Lucero a ver? Ya es de aqui el ha comprado marca Ese es para este vivo El ha comprado marca y este es genérico La misma chula me tengo bien Si la misma chula me has pagado 20 mas No digo genérico Mira tu hermanita ábrele que has ido Buen problema El codo Para tu hermanita Para tu hermanita Mira Es para tu hermanita Es para ti Es para ti Es para ti El pantalon tambien Ah ¡Gracias!